A mí, personalmente, me entristece hasta el extremo lo que pasó ayer en Vallecas. Por parte de los que estaban allí de Vox, y por parte de los policías, y por parte de los que estaban tirando piedras. Por parte de todos. Me siento exactamente igual que cuando veía, y he visto, y lo he denunciado una y otra vez en Cataluña, a gente abriéndose la cabeza contra la policía, y abriendo la cabeza a la pobre policía, por un mercachifleo político basado en un discurso independentista. Pues esto es exactamente lo mismo, pero con un discurso ideológico vacío. Debamos de comunismo, o de fascismo, o de mierda. Eso es. Primero, ¿puede Vox hacer un acto en Vallecas? Por supuesto que sí. ¿Tienen que tirarle piedras? Por supuesto que no. Es más, a quien tire piedras, pues si hay policía ya sabe lo que va a haber. Palos. Ahora bien, ¿que Vox ha ido sabiendo lo que iba a pasar? Por supuesto. Igual que fueron a Cataluña, igual que Santiago Abascal, fue... O sea, Santiago Abascal, en un mítin en Cataluña, está delante de las cámaras. Yo sé que la gente que en vez de cerebro tenéis verde y Vox, no os va a gustar lo que voy a decir. Pero bueno, algún día, espero que abráis la mente, igual que cuando decía esto hace cinco años a los de Podemos. Del 15M. Así que insultadme, decidme lo que queráis. Pero esto es la verdad. Santiago Abascal, ¿de acuerdo? En... En... En Cataluña, hay un momento que está dando un mítin y están las cámaras apuntándole. Y hay un grupo de independentistas y de CERREI allí gritando, con un montón de policías partiéndose la cara para que él pueda estar dando ahí su charleta. Que desde luego que puede dar su charleta ahí. Pero, ¿qué es lo que hace él? Viendo que está muy lejos, que queda un rebombullo y que, bueno, que tal, que no sé qué. Y están las cámaras. El tío coge, se va del atril. Se va del atril. Rodeado de guardaespaldas. ¿De acuerdo? Se va a donde están los CERREI cara con cara para que se vea. Para capitalizarlo políticamente. Entonces, eso es poner en riesgo a los agentes, a él y a las personas de Vox. Y, sobre todo, mercantilizar un discurso de enfrentamiento que está basado en la nada. Que está basado en la na-da. Ideológicamente, ¿qué diferencia hay entre Vox y Podemos? ¿Qué diferencia hay? ¿La ley integral de violencia de género? Venga, derogamos la ley de violencia de género. Ya está, ya está derogada. Vox con el PP gobierna mañana. Ya está derogada. ¿Qué diferencia hay? No, que no vamos a pactar con independentistas tal no sé cuántos porque son de derecha. Pero si Aznar, cuando ganó las elecciones, era el heredero de Fraga. ¿Por qué no buscáis la meroteca a ver qué se decía de Aznar cuando ganó las elecciones? O cuando se presentaba de candidato contra Felipe González. La extrema derecha. ¿Y quién le dio las competencias a Puyol? ¿Quién pactó con los independentistas catalanes? Fue José María Aznar. ¿Qué creéis? ¿Que si Vox el día de mañana lo necesita no pactará con el PNV? ¿Con Esquerra Republicana igual no? Porque entonces se pega un descalabro electoral. Pero con el PNV, por ejemplo, ¿por qué no? Ya lo veréis. El tiempo me da la razón. Lo mismo que me decían que no, que pactar los independentistas. Entonces, me parece lo de ayer, me pareció tristísimo. Tristísimo por parte de todos, por parte de Santiago Abascal y de Vox, de ir a un sitio, al que tienen perfecto derecho de ir. Y me parece perfecto que vayan a Vallecas a hacer un mitin, pero yendo antes que a ningún otro sitio. ¿A liarla? ¿A que se liara? Marco GGC, muchas gracias por la suscripción. Muchas gracias. ¿A que se liara? La gente que fue allí, no sé directamente si por Podemos o vinculados a Podemos. Porque mucha gente, estoy seguro que de los que tiraron piedras, seguro que muchos también le hubieran tirado piedra a Podemos. O sea, la imbecilidad, yo creo que en este país ya está alcanzando unas cotas que incluso trasciende a los partidos. Pero los que fueron a tirar piedras de parte de Podemos, pues imbéciles también. Además de hacerle la campaña que quiere Vox. Porque si alguien duda que esa es la campaña en que quiere Vox, cuidado. Cuidado. ¿De acuerdo? Porque, en fin, estaban babeando en cuanto empezaron a llegar piedras y coger las piedras y enseñar las piedras. Ese fue el mitin de Vox. El mitin de Vox fue coger las piedras y enseñarlas. Mirad, mirad lo que nos hacen, mirad tal. Igual que lo fue en Cataluña. Exactamente igual. A mí, personalmente, me entristece. Me entristece. Vamos a ver, Alejandro. Yo no estoy diciendo que sea un argumento de ir provocando. Yo no estoy diciendo que sea un argumento de ir provocando. He dicho que es lo que quiere Vox. No estoy diciendo en ningún momento, excusando lo que ha pasado. A ver si algunos os laváis las orejas y os quitáis el cerumen verde que tenéis en las orejas. El del cerebro ya sé que es complicado, quitarlo. Pero bueno, no será porque no lo esté intentando. Pero el cerumen verde de los orejas os lo quitáis y me escucháis. No estoy diciendo que sea, ah, ellos fueron a provocar, ellos se lo han buscado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es lo que buscaban y que es lo que querían. Y lo han conseguido. Para mí, tristísimo por la gente que le abrieron la cabeza, tristísimo por los porobios policías y tristísimo para los que les pegaron porras. Porque todos son ciudadanos españoles. Y se piensan que están luchando contra algo que no están luchando contra nada. Están favoreciendo un discurso vacío de enfrentamiento que tiene la carcasa de la ideología pero que detrás no hay nada. Y a mí eso me entristece, pero no sabéis hasta cuánto. Igual que lo que sucede en Cataluña. Exactamente igual. Pero igual que los muertos de ETA. Pero si es que el discurso de ETA en que estaba apoyado. ¿Existe la nación vasca? Detrás no hay nada. No hay nada más que ansia de poder. Entonces, bueno. Me parece tristísimo, tristísimo. Y mirad las imágenes. Mirad lo primero. Un palo que pillaron por ahí encima del atril. Si es que, a ver. Yo no estoy excusando nada. Estoy diciendo que esto es la imbecilidad de los que se llaman de izquierdas antifascistas. Que es fascismo puro esto. Esto es fascismo puro. Fascismo puro. Intransigencia. Imposición. Violencia. Por parte de todos. Y la capacitación de Vox. Si antes de empezar. De que empezaran a tirar piedras. Cogen un palo que había por ahí. Que le han pillado uno. O que habían hecho no sé qué. Y lo ponen delante del atril. Para que todo el mundo lo vea. El palo. Venga, el palo. Y lo ponen ahí. Esto es lo que busca Vox. Entonces. Simplemente. A los que queráis comprar esto. Pues allá vosotros. Allá vosotros. Y como siempre los policías. Como siempre los policías los malos de la película. Pero nada. Podrían haber cargado contra sus invasiones de Vox. Haber pasado. ¿Cómo que no cargaron? Claro que cargaron. Y bien cargado. Vamos. Es que. Vamos a ver. Vaya quien vaya a tirarle piedras a quien sea. Si hay un policía delante. La obligación de ese policía. Es coger a ese tío y detenerle. Si cargó a la policía. Era lo que tenía que hacer. Si hubo gente tirándole piedras a Vox. O a Vax. O a Podemos. O a la María Santísima. La obligación de la policía. Es coger y detener a ese tío. Y si hay un grupo tumultuario. Que lo está haciendo ilegalmente. Cargar y disolver eso. Esa es la obligación. Ahora bien. Lamentablemente. Esa obligación. Y ese deber que tienen los policías. Está alentado. Está instrumentalizado. Y está amparado. Con un fin electoral. Eso es lo que estoy diciendo. Porque igual. Que yo me imagino. A los CDR. En la calle. Partiéndose la cabeza contra la policía. Y para mí. Todos son conciudadanos. Independientemente. Que estén en mis tipos de asidio lógicas. Tanto los policías. Como los CDR. Y luego me imagino. A Aurel Junqueras. Y a los de la CUP. A Esquerra Republicana. A Junts per cat. Fumándose un puro en la tele. Y sonriendo. Apreteu. Apreteu. Esto es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y así se hace política en España. Los españoles agarrotazos en la calle. Sin tener ni puta idea de por qué. Porque no tienen ni puta idea de por qué. Llamando fascismo a Vox. O sea. Si Vox es fascismo. Y si Podemos es el antifascismo. Que venga Dios y lo vea. La gente abriéndose la cabeza en la calle. Para nada. Para que luego la gente diga. Con su papeleta. Voy a luchar contra el fascismo. Eh. Voy a luchar contra el comunismo. Eh. Y luego están las risas en el Congreso de los Diputados. Y abrazos. Espinos a los Monteros. Iglesias. Tan enemigos son. Pero la gente abriéndose la cabeza. Los policías poniéndose en riesgo. Eso es lo que a mí me hierve la sangre. De joder. Y el que no la entienda. Que no me siga. Que no me vea. Que se vaya. Pero yo creo que está bastante claro mi discurso. Creo que está bastante claro mi discurso. Ni estoy. Eh. Excusando a los antifascistas. Ni estoy atacando a Vox. Creo que es meridiano mi discurso. Eso es lo que quieren los partidos. Que la gente se abra la cabeza. Para que ellos puedan tener. Luego. Su votito. Eso es lo que hay. Entonces bueno. El que en vez de cerebro. Tenga unas siglas. Entiendo que no lo entienda. Pero entonces. ¿Qué estás diciendo? Que Vox no podía ir. Entonces. ¿Qué estás diciendo? Vete a tomar por el culo tío. Vete a tomar por el culo. Porque no lo vas a entender. Vete. Acuéstate un rato. Date una vuelta por el campo. Lo que sea. Y luego vuelves y me vuelves a escuchar. Pero a mí es que de verdad. A mí esto es lo que más. Me molesta. O sea. A mí esto es lo que. No hay cosa política en España. Que más me hierva la sangre. Que más me moleste. Que más me encienda. Esto es lo que más me molesta. Ver a los ciudadanos rompiéndose la cabeza. Poniendo en riesgo a nuestros agentes. Por culpa de una basura de clase política. Que hace discursos peligrosísimos. Solamente para tener los huevos encima de un asiento. Y uno. Yendo por ahí. Pablo Iglesias. Disfrazándose. No sé de qué. De Pancho Villa. Quitándose el. Que por cierto. Que alguien le regale por favor. Un. Un. Un pack de camis. De un camisero. Hay buenos camiseros en Madrid. Hay muy buenos astros en Madrid. Que hacen muy buenas camisas. Sé que el cuerpo de Pablo Iglesias es un reto. Lo sé. Porque. Ahí hay que enfrentarse. A unas proporciones muy raras. De años y años y años. De. De escuerzo. Y de escombro. Gestual. Pero que alguien le regale por favor a Pablo Iglesias. Un. Una visita con un buen camisero. Porque es que ya. Al final es que parece. Parece chinique. O sea. Ponerlos al lado. Y es que parecen. Es que son iguales. O sea. Es que son iguales. Pues el tío. Se quita la camiseta. La camisa. Se disfraza. Porque se disfraza. Yo creo que sale. Es que me lo imagino. En el chalet de Galapagar. Con el mayordomo. No. Jeffrey. Con una bandeja. No Jeffrey. Hoy me va a poner. Por favor. Hoy me va a poner. La chaqueta. Y. No mejor. Mejor. Me va a poner la sudadera. Con el símbolo de la república. Porque hoy tenemos un mitin en Galapagar. Muy bien señor. Gracias Jeffrey. Eres un gran mayordomo. Y el tío ahí disfrazándose. Y yéndose al mitin. Y luego volviendo a Galapagar. Ay. Cuanto he luchado hoy. Por el proletariado. Ay. Pues uno disfrazándose de no sé qué. De Pancho Villa. Para ir a hacer el mongolo por ahí. Y que me disculpen los mongoles. Porque se quejaron en la ONU. De que no se dijera esta palabra. Perdonad. Para hacer el imbécil por ahí. Y los otros. Pues eso. En fin. Vox buscó un lugar de impacto. Para arrancar su campaña electoral. Vamos que si buscó un lugar de impacto. Mejor. Es que Vox. Vamos a ver. Pablo. Santiago Abascal. De acuerdo. Alguien puede creer que Santiago Abascal no dijera. Madre mía. Joder. Le hemos. Se nos ha ido un poco de las manos. Pero. De puta madre. La plaza de la Constitución de Madriño Barrio Cabellecas. La denominada por la izquierda. Como la plaza roja. Y allí se concentraron más de medio millón de radicales. De ultra derecha. De ultra izquierda. Convocados por redes sociales. Dispuestos a evitar el acto meeting. De Rocío Monasterio Sintegoscal. Y luego. Los descerebrados. Vamos a ver. Si a ti te hacen al lado de tu casa. Un meeting. De un partido que no te gusta nada. O una congregación de lo que sea. O incluso. Yo que sé. Lo último que tienes que hacer. Es ir. Allí. A generar violencia contra ellos. Porque si hoy en día algo. Hoy en día no. En el siglo XX. Algo hace que las cámaras. Enfoquen. Y que la gente simpatice con alguien. Es la violencia. Entonces. Yo sé que hay gente. Que esto. Pues. Tampoco. Lo llega a entender. Ahora. Que vayan a partirse la cabeza. Que vayan a partirse la cabeza. Contra la policía. Alentados por Echenique. Y Pablo Iglesias. Y Monedero. Vamos. Eso. Eso. Tela. O sea. Que tú vayas a romperte la cabeza. Contra la policía. Amparado por Echenique. O por Pablo Iglesias. Yo llegaría a mi casa. Me daría una ducha de agua fría. Así mirando un poco. Así profundamente. Y diría. Tío. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Voy a dejarlo. Voy a dejarlo. Voy a ir a una clínica. Voy a ir a algún sitio. Pero esto es grave. Esto es grave. Es grave. Así que. En fin. ¿Y qué pasa? Pues que evidentemente. Vox. Ha conseguido lo que quería. Podemos justificar la violencia contra Vox en Vallecas. Son unos pijos que han ido a provocar. ¿Por qué? Porque Vox lo que... Vamos a ver. Pablo Iglesias también está... Pablo Iglesias también estará encantado de que le hayan tirado piedras a esta gente. Porque eso lo que hace es capitalizar su discurso. Y además... ¿Dónde está el retrasado este? Aquí. A ver qué ha dicho. Iglesias blanquea los ataques de Vox y acusa a Bascal de provocar... Quiero decir algunas cosas sobre lo que ocurrió ayer en Vallecas. Los ultraderechistas de Vox organizaron una concentración... ¿Has visto? ¿Habéis visto la sudadera de Humphrey? ¿Habéis visto la sudadera de Humphrey? Rubén, sueñas a centro centrado. Ya te he dicho. Date una vuelta. Date una vuelta. Pégate a una chavo a fría. Deja el directo y luego vuelve a ver. Samael. ¿Vale? Es un problema de entendimiento. De no entender lo que es las ideologías. Porque yo de centro centrado nada. De centro centrado nada. Bueno, el que no sabéis lo que es el centro tampoco. Es que el centro no existe. No es una posición política. ¿Sabes a qué sueno, Samael? Sueno a democracia. A eso sueno. A no ser esclavo de esta mierda. De esta basura. De este y del otro. A eso sueno. Y si no lo entiendes, dale una vuelta. Tengo muchos vídeos donde lo explico. Donde hablo de Abascal. Donde hablo de iglesias. ¿Por qué? Y ahora, cuando termine este directo. Cuando termine este directo. ¿Vale? Voy a publicar un vídeo en mi canal. Espero que veáis todos. Algunos ya sé que nos gusta. Que me repite lo que sea. Quiero que veáis un vídeo en mi canal. De un compromiso firmado. Por todos los partidos políticos. Por Vox y por Podemos. Juntitos. Juntitos. Vais a ver ahí las ideologías. ¿Cómo desaparecen? ¿En qué? En hacer que el pueblo valga absolutamente nada. De que los ciudadanos no tengamos control sobre nuestro patrimonio. Sobre nuestros derechos. Sobre esta iniciativa legislativa. Sobre el control judicial. Nada. Ahí son todos colegas. Pero vamos. Voy a ponerlo rápido. Porque es que me hierve. Estoy bastante calentito con lo que pasó ayer. Y con lo que se está viendo por ahí. Pero bueno. La gente, claro. La Plaza Roja, con el fin absolutamente deliberado y evidente de provocar altercados en el barrio. Todo el mundo sabe perfectamente a lo que iban. Insultan a los vecinos. Les amenazan. Les arrojan objetos. En las redes están todos los vídeos para el que lo quiera ver. Y cuando ven que no les funciona y que no iban a conseguir lo que buscaban, Abascal desde la tribuna dice que a por ellos. Y rodeado de varios de sus matones, rompe a empujones el cordón policial, provocando una carga que deja además a varios periodistas golpeados. Hay también alguna imagen gloriosa, como la del ultra Miguel Frontera, que tiene una orden de alejamiento por acosar a mi familia, haciéndose un selfie con un funcionario de las unidades de intervención policial. Ni lo voy a comentar. Lo que hizo Vox ayer en Vallecas no es nuevo. Es la estrategia de siempre... A ver, Pablo. Primero. Vamos a imaginar que toda esa película sesgada que tú estás contando es verdad. Vamos a imaginarlo. ¿Eso justifica tirarle piedras a Vox? ¿Eso justifica tirarle piedras a Vox? Porque eso es lo que estás diciendo. Pero bueno, yo no me estoy dirigiendo a Pablo Iglesias. Yo paso de dirigirme a Pablo Iglesias. Si yo tuviera enfrente de Pablo Iglesias un debate, sería muy poco constructivo y muy corto el asunto. Digo el debate, porque él sabe perfectamente lo que está haciendo. ¿Vale? Con el disfraz. ¿Qué os he dicho antes? La sudadera del... Que va con el disfraz de la sudadera del... De la república. ...de la extrema derecha. Si algo así pasara en otro país de Europa, a nadie se le ocurriría decir que los buenos son los ultras y los malos son los vecinos que rechazan el fascismo. Sin embargo... A ver, coño, lo está diciendo Israel. Está diciendo, los malos son los que rechazan el fascismo. No. Los malos son los que van a tirarle piedras a Santiago Abascal y a los de Vox. Así de sencillo. O sea, esos no son vecinos que rechazan el fascismo. Porque yo rechazo el fascismo que, entre otras cosas, es este tío. Este tío que está aquí en pantalla es fascismo. Y totalitarismo. Los otros también. Pero este, por supuesto. Y cuando termine el directo, miráis el vídeo que voy a publicar. Que está ya subido, pero lo pondré en público cuando termine el directo. Y si después de lo que veis ahí, no estáis convencidos de que todos son la misma mierda, pues entonces tenéis un problema. Tenéis un problema ideológico. Define fascismo. Pues fascismo es lo que inventó el fascismo de Mussolini. La asunción de las competencias civiles por parte del Estado. Los partidos estatales. Que sean los jefes de los partidos. De ahí, fascio. Donde viene fascio es una parte. Las facciones del Estado. Los partidos, las partes. Pero ya no civiles. Del Estado. Y controlan la hegemonía legislativa, ejecutiva y judicial. Del Estado. De arriba, abajo. Eso es el fascismo. Y lo que estoy diciendo que es fascismo, no es solamente lo que digo yo. Es que lo dice nada más ni nada menos que el teórico fundador, el que inspira la ideología de Podemos. Que de eso nada. Y se llama Antonio Gramsci. En cuadernos desde la cárcel. Y no solamente eso. En el libro que habla justamente del fascismo. Ahora lo tengo. No, esto es para la reforma intelectual. Pasado y presente. Materialismo histórico, filosofía y ciencia moderna. ¿Dónde tengo el del fascismo? Es que lo consulté hace poco y no sé dónde está. Hay uno en el que habla directamente del fascismo. A ver, ¿dónde lo tengo? Lo cogería y estaría por ahí. Y lo que define es exactamente lo que es y lo que hace Pablo Iglesias. ¿De acuerdo? Antonio Gramsci. Vamos allá. El relato oficial en casi todas las televisiones es que Vox tiene derecho a ir a provocar violencia donde quiera y que el problema son los vecinos de Vallecas. Vox no es que tenga derecho a provocar violencia. Vox puede ir a provocar donde le dé la gana. La violencia no está penada en nuestro código penal, ¿de acuerdo? Por la provocación. Es decir, si tú me das una hostia a mí y yo antes te he insultado, no está dicho en el código penal que tú estás exento de la violencia porque yo te la he provocado. ¿Está claro? La violencia es una acción típica, antijurídica, culpable e impunible. Y es de quien la ejerce, no de quien la provoca. El mundo al revés. El blanqueamiento del racismo, del machismo, de la homofobia y del odio que estamos viendo en muchos medios de comunicación... Bueno, pero vamos a ver. Imandunque, tú podrás no estar de acuerdo conmigo, pero yo no estoy diciendo mi opinión, estoy diciendo lo que hay en el código penal y lo que es la violencia y lo que es una agresión. ¿Está claro? No es una opinión. Yo no comento, no soy tertuliano, soy jurista y abogado. Y hablo de lo que dice la ley. Y estoy hablando de lo que dice la ley. ¿Está claro? Y una agresión no se puede invertir porque entonces cualquier persona... Entonces, Hitler diría, yo maté a los judíos porque es que iban provocando. Claro, sometían a Alemania, tenían el control del capital, estaba justificadísimo. Pues no, señor. La violencia solamente está justificada cuando está amparada por un motivo de exención de la responsabilidad. Es decir, cuando no hay antijuridicidad, cuando es justa causa, cuando lo que todos entendemos como legítima defensa. Y esto de legítima defensa no tiene nada. ¿Está claro? Supone un peligro inmenso para la democracia. Y esto hay que decirlo así. Se está normalizando que un partido diga que quiere deportar a españoles por ser negros, que reivindique abiertamente la dictadura o que cuando unos militares dicen que quieren fusilar a 26 millones de españoles por rojos, diga que son su gente. Entonces, apedradas con ellos, ¿no? ¿Apedradas con ellos? Porque esta gente dice unas cosas, pero tú dices otras, Pablo. ¿Entonces la gente que no le gusta lo que tú dices, apedradas contra ti, también? Y circulen, que aquí no pasa nada. Se está normalizando que la presidenta de la Comunidad de Madrid pueda decir que el fascismo es el lado bueno de la historia. Pues mire usted, no. El lado correcto de la historia es el lado en el que están los vecinos de Vallecas y esto lo debería entender cualquier demócrata. Y aquí no cabe ningún matiz y ninguna equidistancia. No se nos puede olvidar algo que en Europa no admite discusión porque está en la base de la construcción de nuestras democracias. El fascismo no es una opción respetable. El racismo no es una opción respetable. La homofobia no es una opción respetable. El machismo no es una opción respetable. Vamos a ver. Lo que tú calificas, es que esto lo explico para la gente que me oye. Lo que él califica como machismo, fascismo, homofobia, es una interpretación que hace él. ¿De acuerdo? Dios me libre y todos sabéis dónde estoy yo en las propugnas. No en las propugnas, porque al final ni siquiera lo piensan. Si esta gente ha salido del PP. De las soflamas que inflama Vox para ganar el electorado. Pero todo esto, ¿de acuerdo? Que dice Pablo Iglesias, si queréis os lo leo, ya está reconocido en nuestro código penal. Y además, está reconocido en el artículo 22.4. Digo en las conductas individuales, porque estos también son motivos para ilegalizar partidos. No se puede legalizar en España un partido que propugne la erradicación de los negros. O sea, con fines de lo que dice, cometer un delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima de etnia, raza o nación a la que pertenezca su sexo, orientación e identidad sexual, razones de género o enfermedad que padezcan su discapacidad. Esto está ya en el 22.4 del Código Penal, Pablo Iglesias, a nivel individual y en la ley de partidos para los partidos. La explicación que tú das a esto es una explicación partidista. Es una carcasa vacía de lo que tú identificas en el discurso de Vox pero que ellos hacen lo mismo contigo y la gente por sensibilidad se escribe a unos u otros. Os van a votar, luego hay un espectro y tú haces lo que te sale del Arco del Triunfo y Santiago Vázquez hace lo que le sale del Arco del Triunfo y sois colegas luego en el Parlamento y os bromeáis y os reís y tal pero la gente abriéndose la cabeza en la calle y detenidos por la policía y policías heridos y la gente que va a vuestros mítines arriesgándose también su integridad física. Eso es basura. Eso es estiércol. Porque esta gente sí está sacando un beneficio económico de esto y un beneficio político. Está sacando poder y dinero de ese enfrentamiento social que además está vacío. No lucha por nada. Está claro. Y voy a quitarlo ya porque es que me da gangrena mental este hombre. Así que bueno dejamos este tema creo que ya ha quedado bastante es muy diferente el odio que promueve Vox con el discurso de Iglesias nada que ver como compa no compares hombre pero vamos a ver bueno pasad de esta gente de verdad o sea verdad que es que es que alucino tío. es muy diferente la violencia machista de la violencia no sé qué la violencia es violencia la violencia es violencia la capitalización del odio es odio inducir el miedo al voto es miedo y a mí me suda los huevos y lo digo así que sea con un discurso catalanista con un discurso españolista o con un discurso lo que sea el miedo es miedo la violencia es violencia yo soy jurista mi finalidad no es ver quién hace las cosas sino qué hace porque en ciencia y en ciencia jurídica también debe ser así se definen los conceptos los elementos se definen por las actividades y el que quiera ver colores y cómo es y depende de quién lo hace lo que está haciendo es excusar ciertas conductas yo no excusaré una inmoralidad en mi vida no lo hago en mi esfera personal ni mucho menos en mi esfera política y mis disgustos me cuesta porque lo más fácil en esta vida es decir oh sí, sí bueno, claro es que claro tal, no sé qué bueno, pues sí venga a un amigo o un familiar o aquí a nivel discursivo eso es lo más fácil lo más difícil es mantener un punto firme de lo que tú crees que es correcto por tu moral mantener un principio fundamental de la humanidad que se llama lealtad a una idea y justicia está claro disculpad sé que es un directo muy violento sé que estoy hablando muy agresivo y os pido perdón sabéis que generalmente no es mi intención he empezado como siempre queriendo poniendo música y tal porque porque me molesta mucho ver lo que veo me molesta mucho ver lo que veo y de repente en el mundo entró y va así los de Vox comunismo tal los de la fascista tal no sé cuántos ponte a mirar detrás de eso que es lo que hay ponte a mirar de eso detrás de eso que es lo que hay que es lo que ha hecho Pablo Iglesias y Pedro Sánchez han nacionalizado algo España está se ha multiplicado la inmigración con esta gente han abierto las fronteras no han capitalizado ese discurso para captar un electorado pero han hecho lo mismo que Rajoy y Rajoy lo mismo que Zapatero y Zapater lo mismo que Aznar con algunas salvedades de leyes que no tocan lo fundamental como la ley del tabaco como la ley de matrimonio homosexual como la ley del aborto derechos que te van concediendo de aquí y de allá para que nos peguemos aborto sí aborto no 12 meses no sé qué fumar en terrazas no sé cuántos pero cosas de dinero y cosas de derechos fundamentales y sobre todo la libertad para elegir y para controlar a los políticos cero patatero así que bueno vamos a otro tema vamos a otro tema y vamos a relajar un poquito ya he tratado el tema de Santiago Abascal y de Vox y de tal así que vamos a otra cosa a ver que yo esté enfadado por favor no quiero que entréis a a discutir con nadie de acuerdo y no baneéis a nadie si no insulta vale si nadie insulta no le baneéis a nadie aquí puede haber gente que no entienda lo que digo o que esté a muerte con Vox o que esté a muerte con Podemos y hay que entender que también luchamos por esa gente yo lucho hasta por a mí me causa tristeza lo digo hasta por los independentistas eso no significa que yo me moleste primero por lo que veo que pasa y lo que la gente cae y segundo porque es hegemónico que la gente quiere esto la gente quiere en fin es que la gente compra esto y saca el rédito de esto y vende esto y vende periódicos y vende podcast y vende libros y contribuye a esta mierda en la que se ha convertido este país social y políticamente en vez de darle a la espalda a esta gentuza en vez de darle a la espalda que es lo que deberíamos hacer todos de una puta vez y de darnos cuenta de que no estamos pegando por nada no estamos dando garrotazos como el cuadro de Goya por nada por lo menos en la guerra civil había un componente ideológico por lo que la gente se jugaba la vida ahí quedó el honor de España después la corrupción moral de Franco y ahora la corrupción económica del estado de partidos y la gente comprando carcasas como si fueran ideológicas como si fueran llaveros ves que nadie se acuerda hace que fueron hace un mes la gente pegándose en la calle por quien por Pablo Hasel la gente pegándose en la calle y siendo detenida por un rapero un niñato de mierda un niñato de mierda me voy a encerrar en la facultad y el que quiera venir porque no me van a detener no sé qué ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? te han dicho ya cuatro veces que dejes de decir esas cosas en las canciones o que las digas de otra manera encima has pegado a un testigo has agredido y encima te diriges como líder de qué y la gente pegándose la gente pegándose pues ya nadie se acuerda de Pablo Hasel oye hace un mes Pablo Hasel bueno vamos la lucha por la libertad de expresión era Pablo Hasel nada España si un día si no luchabas por Pablo Hasel o en contra de Pablo Hasel ya pasó cogen un eslogan lo mercantilizan la gente se pega la policía venga contenedores rotos ciudades en llamas nada cuando se agota y otra cosa así funciona la política española y la gente me molesta muchísimo me molesta muchísimo pertenecer a un país tan grande como España que está constantemente cayendo en eso no sabéis hasta cuándo me molesta me quema me quema pero bueno bueno voy a voy a lo de AstraZeneca y vamos a otra cosa porque de verdad que que me afecta o sea esto me afecta me afecta porque yo tengo una conciencia colectiva como país y como nación y como pueblo y veo como si viera a mi familia es como si viera a mi familia discutir por una chorrada ¿qué te pasa? pues que te entristeces pues eso es lo que me pasa a mí y me cabreo claro que me cabreo venga vamos vacuna